Música Es la primera mención en la Biblia Acerca de la vida de fe que agrada a Dios La primera mención de la vida de fe que agrada a Dios Dios es un Dios de fe Él es amor pero es un Dios de fe Y la vida de fe agrada a Dios Y dice el versículo 4 de Abacú 2 Y aquí que aquel cuya alma no es recta Se enorgullece Antes de hablar de fe Antes de hablar de vivir por fe El Espíritu Santo en la boca de este santo profeta Abacú Dice la razón fundamental porque mucha gente que dicen que tienen fe no agradan a Dios Porque su alma no es recta Para que la fe agrada a Dios el alma tiene que ser recta Y la única alma que es recta es el alma que se humilla ante Dios Porque dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Y puede haber un orgullo espiritual que es peor que el orgullo carnal Orgullo espiritual en mis revelaciones En mi propia fe En mis actividades espirituales o en de religiosa Que es muy peligroso y muy nocivo A la vida de fe que agrada a Dios Primero de abril hoy Del año 2016 de nuestro Señor Jesucristo En cuatro días más Cumpliré siete décadas Y la mayor parte de ellas No he sido perfecto No he sido inmune a tantas cosas que uno puede hacer Pero eso sí Con todas mis limitaciones He tratado de agradar a Dios Y le invito a ustedes a que hagan lo mismo Y aprendí que Hay una vida de fe que agrada a Dios Oro al Señor que me dé muchos años más de vida No para satisfacer mi ego O para demostrar mi fortitud física a nadie Sino simplemente para Hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos Y poder dejar un legado de humildad De amor y de fe A una próxima generación Por esa razón quizás A veces se dan cuenta que desaparezco por algunos días Y es que estoy educando a mis hijos en otros países En convenciones nacionales O algo y Le quiero decir una cosa Ustedes están muy bien porque Aquí yo casi no salgo En Chicago yo estaba más afuera que adentro Muchas veces venía simplemente El viernes para predicar el viernes Predicar el domingo Y ya el lunes yo salía Ustedes me tienen ahora aquí en ayunos Me tienen aquí en consejería Y yo quiero dejarle a ustedes un legado Porque yo no quiero que Dios me trajo a mí a Panamá Para hacer algo de lo mismo O para dar una impartición simplemente de religión o de tradición Cuatro veces la Biblia habla Que el justo vive por fe Cuatro veces Uno en el Antiguo Testamento Y tres en el Nuevo Esto entonces debería ser sumamente importante Cuando el Espíritu Santo tomó el trabajo de reiterarlo Con tanta insistencia Cuatro veces Si una cosa se menciona en la Biblia No se puede establecer una doctrina Sobre un solo verso Algo que aprendí en mis estudios teológicos Que nadie se equivoque lo recibí El único que por poco fracaso fue la doctrina del Espíritu Santo Porque estudiaba en un seminario que no creía En la continuidad de los dones del Espíritu Santo Y yo siempre contestaba los exámenes E hice mis tesis de acuerdo A lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo Y eso no le gustó al profesor Y fue el único Fue el único curso que por poco lo fracaso No porque yo estuviera equivocado Sino porque el profesor estaba equivocado Y yo nunca me he vendido por nada ni por nadie Soy una persona que si yo creo algo Estoy dispuesto a perderlo todo Ese es el tipo de persona que yo soy para la gloria de Dios Eso se llama carácter Porque un hombre puede tener los dones más altos Y las gracias más lindas Pero si un hombre no tiene carácter Para mí no vale dos centavos El carácter define a un hombre Y la fe tiene que ver con carácter Y algo que la fe hace es Nos dota de carácter Nos hace gente de una fortitud espiritual Y una fortitud mental y emocional Que difícilmente Satanás Nos podrá tirar al suelo Nos podrá golpear Pero rebotamos Diga yo reboto Wow Santo Vemos que todos los que han hecho grandes cosas para Dios Lo hicieron Porque ignoraron sus debilidades humanas Y voy a decirle algo con todo respeto Nunca espere perfección para hacer algo para Dios Porque nunca lo va a hacer Nunca espere saberlo todo para empezar a hacer algo En la marcha se aprenden muchas cosas You learn to do by doing Aprendes a hacer haciendo Las primeras clases que yo En la clase de inglés En Puerto Rico Esos fueron los primeros dichos que aprendí You learn to swing by swimming Aprendes a nadar nadando You learn to talk by talking Tú aprendes a orar orando Tú aprendes a creer creyendo Y es posible que al principio Te frustres Todo no se me ha frustrado Yo nunca predico desde una torre de marfil Como el infalible Como nada de eso Les cuento a ustedes Todas mis debilidades ¿Y por qué no? Dice que estamos sujetos a debilidades Pero hay algo que es que por encima De tus debilidades Y por encima de tus penurias Y por encima de cualquier cosa que Satanás Quiera traerla en contra tuya Tú puedes vivir por fe Y no permites que el diablo Te acuse Que tú no Que tú no das la talla No tienes que darla Porque ya alguien la dio por ti Y simplemente tú te Tú te suscribes A lo que él hizo Y crees lo que él hizo Y permites que él viva su vida Dentro de ti My God ¿Y sabe una cosa? Lo que yo he entendido Y he entendido cada día más Cuando soy débil Soy fuerte Cuando no sé nada Es que él me enseña Cuando creo que no tengo nada Es que encuentro recursos Que yo nunca sabía que existían Cuando he llegado al fin de mis fuerzas Empiezo a la de él Cuando pienso que todos me han dejado Es que encuentro una multitud de ángeles Que están conmigo Y él dijo Nunca te dejaré Ni te desampararé ¿Alguien diga aleluya? ¡Oh! ¡Kirabashaka la macaya! Vengo de tres noches De una convención nacional en México Voy a tratar de ser pastor hoy Y no apóstol Wow Estos hombres o mujeres Ignoraron sus debilidades humanas Ignoraron su falta de recursos Ignoraron la oposición de su medio ambiente Ignoraron la hostilidad del diablo Pero hay algo que hicieron Y que en un rosario aprendido a hacer Y quiero que ustedes aprendan Simplemente le creyeron a un Dios Que se le hizo más real Más real que su debilidad Más real que su falta de recursos Más real que la misma posición del diablo Más real que los problemas circunstanciales Porque cuando Dios se te revela Se te olvida todo lo demás Porque es necesario que el que se acerca a Dios Y no hay otra forma de tener fe La fe no se aprende La fe se capta El hambre por la fe se puede transferir Veamos estas cuatro menciones Yes Van a tener que ser bien pacientes conmigo en estos días Porque estoy en Estoy ya de cumpleaños En primer lugar Yo nunca creí que Cristo Iba a traernos hasta el 2016 Nunca Nunca en mi vida Yo creí como muchos Que esto ya Ya para el 2000 Ya esto estuviera todo Y ya estuviéramos en el milenio Y aquí estamos Nunca puse fechas Busque cada casete Busque cada cosa Nunca he puesto fechas No me molestaría que viniera en esta noche Pero ¿sabe por qué? Él no quiere venir en esta noche Porque me tendría que tirar Una gran fiesta en el cielo el martes Él prefiere que ustedes sean quienes me la tienen Oh glory Alguien diga aleluya Dormí anoche en media hora Con eso estoy de sueño Aquel cuya alma no es recta Se orgullece Más el justo por su fe vivirá Una vida de fe que agrada a Dios Es una vida de fe que se humilla ante Dios Absolutamente No hay nada que el diablo pueda hacer En contra de un cristiano De rodillas Tiembla Fue el orgullo La raíz del pecado Que separa a las criaturas De su creador El pecador no puede tener fe en Dios El problema es que el orgullo Le quita la rectitud al alma La rectitud La forma O sea el que El que tiene orgullo Justifica cualquier pecadillo O pecadilo Cualquier pecadillo Con miles de excusas Porque su alma no es recta Él mismo se cree sus propias mentiras No tiene el atrevimiento Y la rectitud Y la integridad de decir La fallé Por no decir otra palabra Ayúdeme Perdóname Señor O sea El problema de Dios No es con el pecado del hombre Es con lo que el hombre hace Después que peca ¿Sabes una cosa? La Biblia no registra Que Adán jamás Se arrepintió de su pecado Nunca Nunca lo hizo El orgullo Le quita la rectitud Al alma El no operar En fe Es una muestra De orgullo Porque le dice a Dios Que yo puedo hacerlo Solo Y obtenerlo Por mis propias fuerzas Con mi habilidad Con mis oraciones Con mis recursos Con mis influencias Soy demasiado débil Para depender De mi mismo Y quiero seguir siendo débil Para que el sea fuerte Quiero seguir siendo insensato Para que el sea sabio Quiero seguir siendo nada Aleluya Para hacerlo todo en el Quiero vaciarme del De yo soy Para que el sea en mi Y si Cristo no viene antes Yo quiero desaparecer De la escena Completamente Para que Cristo Sea visto Y sea exaltado Y sea bendecido Y la gente pueda ver Que podemos servir a Dios Y dale toda la gloria Alguien le da la gloria a el Que es lo que la fe hace La fe me restablece La conexión Con la vida de Dios Wow Me restablece Pero es cuando me humillo Sin humillación No hay fe Es en mi dependencia De Dios Que soy el justo Que por su fe Vivirá No creas que tú Eres la última Pensicola del desierto No creas que si tú No lo haces Dios no va a hacerlo Tengo un poquito De problemas Cuando oigo Oigo Ciertas manifestaciones Mundialmente Yo soy el instrumento De Dios Para el aviamiento mundial Yo soy el escogido De Dios Para esta última hora Yo soy el hombre De fe y poder Para lo que Dios va a hacer Muy peligroso Porque yo he oído eso Por más de 60 años Y todos los que han dicho eso Han quedado reventados Dios comparte su gloria Pero no se la da a nadie Y no deja que nadie Patentice la gloria Que solamente es de Dios Aquel gran apóstol Pablo Dijo No yo Y dijo He trabajado más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios en mí ¿Será esa la razón Por la cual podía ser Un hombre de tanta fe? Gente de gran obediencia Gente de gran humildad Son gente de gran fe Esa es mi dependencia De Dios que soy el justo Que por su fe vivirá Yo no puedo ventear Mi justicia ante Dios Por encima de mi humillación Aún no puedo ventear Mi justicia en Cristo Por encima de mi habitación Aún no puedo ventear Mis logros de justicia O mis logros de santidad O mis logros de negación propia Por encima De una humillación La humillación Asusta al diablo Porque humillación Es la antítesis A lo que es el diablo Tu sabiduría No confunde al diablo Tus dones No confunden al diablo Pero hay dos cosas tuyas Que confunden al diablo El amor Y la humillación Porque son dos cosas Que él no puede hacer Satanás no sabe amar Porque en él no hay amor Porque Dios es amor Y Satanás es Satanás Porque está completamente Vacío y ausente de Dios Lo segundo Que él no puede hacer Es humilde Es tanto así que El origen De todo el pecado Fue cuando dice El día que se halló Pecado en tu corazón Cuando dijo Me levantaré Y me exaltaré Y me sentaré En el trono Y yo seré Dios Todo el mundo Tendrá que someterse a mí ¿Quieres que el diablo Te coja miedo? Y no me lo estoy inventando Porque ya que Aquel santo apóstol Santiago Que era hermano Carnal de Jesucristo Medio hermano Por parte de María Él dice Él dice Humillaos Porque Dios da mayor gracia Dios da mayor gracia Humillate ante Dios Resiste al diablo Y de ti huirá Simplemente tú humillarte Ante Dios Aún sin echarlo fuera Él no se puede quedar Porque Él no resiste A un cristiano Humillado ante Dios Porque un cristiano Humillado ante Dios Le trae tremenda Convicción a Él De lo que Él perdió Porque el camino Al trono Pasa Por la humillación Hablando de Jesús En esa En esa En esa Dissertación Que nadie como Pablo Pudo hacerla En Filipenses 2 Haya pues en vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios No estimó el ser igual a Dios A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Se hizo semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Gloria a Dios Se hizo esclavo Se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Hello Por lo cual Dios le exaltó Hasta los sumos Y le dio un nombre Que sobre todo Nombre Cuando tú ves Un cristiano Un predicador Intocable Pues con Conduce el carro Que nadie puede conducir O tiene el Rolex Que nadie Tiene O tiene La La tercera muchacha Porque ya se ha divorciado Dos veces Y aún es apóstol Y puede Puede lucir Su fula Que puede ser Su nieta Hello Alguien dice Oh que tremendo Hombre Es un miserable Es un miserable Muéstrame un Gigi Ávila Sencillo Muéstrame algo así Sencillo Muéstrame Jesús Sencillo Muéstrame a Padre Sencillo Aleluya Cuando quieren alcanzar Ese grado Levanten la mano Y adoren al Señor ¿Por qué se nos llena La cabeza de humo? Por eso no tienen fe La fe Se fertiliza Con la humildad Oh my God Diga conmigo La fe Se fertiliza Con la humildad Vamos a la segunda mención De esta escritura En Romanos 1.17 Por favor Estamos hablando De la vida de fe Que agrada a Dios Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela Se revela Se revela Por fe Y para fe Por fe y para fe Como está escrito Otra vez Más el justo Por la fe Vivirá El Evangelio Viene a revelarnos La justicia de Dios Y que indica eso Que solamente Justicia en Dios Y que el mejor De nosotros Es injusto Ante Dios Aún después De salvarnos Y de convertirnos En nuestra propia Naturaleza Separados de Él Somos injustos Y aún nuestras Mejores obras En el Espíritu Nuestras mejores obras Como hijos de Dios En comparación Con lo que Dios es Es injusticia Por eso es que Siempre tenemos Que estar parados Sobre la plataforma De que Cristo Es mi justicia Yo soy un predicador Absoluto De santidad Y de justicia Tengamos cuidado Que no establezcamos Una justicia Separada De la justicia De Dios Llega un momento Que creemos Que no necesitamos Estar conectados A Él Que nos desconectemos De la vida Y te vuelve A hacer una ramita Seca Separados de mí Nada puedes hacer Si tengo alguna justicia Viene de Él Si tengo algún valor Viene de Él Si tengo alguna sabiduría Viene de Él Si tengo algunos dones Vienen de Él Si tengo alguna gracia Viene de Él Y sé que separado De Él Nada puedo hacer La rama No sostiene al árbol El árbol sostiene La rama Aunque la rama Tiene el gran privilegio De colgar el fruto Pero la rama No toma crédito Por colgar el fruto Porque el fruto Ella no lo produce Simplemente lo carga Aun el fruto De santidad Y de justicia Que tú Demuestras al mundo Tú no lo produces Tú simplemente Lo cargas En una comunión Intrínseca Y en una comunión Con Dios Donde estás conectado A la vid Y la vid Te está conectada a ti Tú simplemente Eres Una extensión De Él En el momento Que te desconectas De Él Por medio De la arrogancia Y del pecado Y la vanidad Dejas De ser efectivo Él dijo Todo Pámpano Que no da fruto Es quemado Y echado Al infierno Eso es Biblia Jesús lo dijo El Evangelio Viene a revelarnos Que la justicia Solamente viene De Dios Que no había Ni uno justo La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe La justicia De Dios Se revela Que Cristo Es el justo Muriendo Por los injustos Y que ahora Yo recibo Una impartición De su justicia Cuando la justicia De Dios Se me revela Descubro Que mi propia justicia Está basada En un orgullo Vano Orgullo Vano Podemos predicar De Nabucodonosor Y podemos predicar De Herodes Pero cuidado Que no nos pase Lo mismo Nosotros Desde un púlpito Y aquí El gran ministerio Que yo edifique Y aquí La gran mega iglesia Que yo edifique Muy peligroso Me he cuidado De eso Gloria a Dios Y espero Que cuatro días Antes de mi Cumpleaños 80 Pueda predicar Este mensaje Como revelación Levante la mano Y diga Padre Revelame La justicia De Dios En Cristo No está en mi No soy yo Es el en mi Y aleluya Jesús Entonces La mejor Plataforma Para mi fe Es la justicia De Dios Porque todo Lo que yo le pido A Dios Es For Jesus Por causa De Jesús En el nombre De Jesús Para la gloria De Jesús El código Se llama Jesús La gloria Es para Jesús Y si algo Lograra Fue Jesús Quien lo hizo Porque Él sigue siendo El autor Y consumador De mi fe El justo Vive por fe Porque vive En una progresión De fe Veamos otra vez El verso De Romanos 1.17 Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Por eso es que No podemos Estancarnos No podemos Quedarnos En una gloria Pasada O sea Un escalón De fe Te lleva A otro escalón De fe Pero aún Tienes que saber Que es Cristo En mi Quien produce La fe Es su gracia Él me permite Subir este escalón No puedo quedarme aquí La fe es progresiva Ahora Cristo mismo Me habilita Para yo subir Al otro escalón Y conquistar Algo Para su gloria Para su gloria Para su iglesia Para su reino Claro En el proceso Yo soy bendecido No hay ningún Dios Dios no tiene ningún problema En darte cosas Que te van a asustar Y hablo de cosas Hablo de cosas Naturales Materiales Eso confunde A mis críticos Porque ellos quieren Obligarme A que yo sea Un predicador De pobreza Porque creen Que pobreza Y santidad Son sinónimos Entonces No le prediquemos El evangelio A los barrios Pobres Porque ya son santos La revelación La revelación De fe Viene Viene Por fe Y para fe Para otro Nivel de fe Nunca te quedes En un nivel Por fe Y para fe Por fe Y para fe Al principio Tú empiezas a hacer No sé si aquí Entienden Esa palabra Como Como los niños Cuando empiezan A caminar Nosotros decimos En Puerto Rico Estás haciendo pininos Ok Ok Bueno Hablamos en mi idioma Algunas veces Y se cae Pero se levanta Y sus papás Y sus amigos Lo aplauden Porque se cayó Y lo ayudan Otra vez Levanta Y le ponen la toalla Para que camine Usted nunca le puso La toalla A sus niños Se ríe la La pastora Porque ella Ella los quería Hacer andar Antes de tiempo Yo decía Tranquila Que caminen Cuando quieran Porque después Que caminaban Entonces uno Los quería sentar Alguien diga Aleluya Oh Gloria Aplauden Fuertemente a Dios Yo estoy decidido A predicar Este evangelio De amor De humildad De fe Y ustedes Van a cambiar Y ustedes Serán cabezas Y no colas Estarán arriba Y nunca abajo Pero seguirán Siendo gente humilde Poderosa Oh Gloria Porque aquí Dice el Señor Yo he reservado Una fe Diferente Y una fe gloriosa Y una fe potente Y una fe militante Para este último tiempo Porque mi intención No es que Mi última iglesia Sea más débil Que la primera Mi intención Es que la última iglesia Sea la mejor iglesia Sea la más gloriosa Sea la más santa Sea la más combativa Sea la más gloriosa Sea la más bendecida Y yo lo voy a hacer Dice Dios No soy hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Por lo tanto Dice el Señor Ponte en armonía Conmigo Ponte Ponte en armonía Conmigo Camina conmigo Y voy a caminar Contigo Y te voy a enseñar A creer Recibe eso Eso ¿Quieres que le diga algo? Yo prefiero estar Estar predicando Todo el tiempo Y no haciendo más nada Es cuando mejor me siento Y cuando más fuerte me siento Cuando no estoy predicando Creo que no soy ni salvo Algunas veces Por si acaso A usted le sucede eso Para que vuestra fe No esté Fundada En la Sabiduría De los hombres O en lo que tú sabes Sino en el poder De Dios Un cirujano No sabe De lo que es capaz De hacer En una operación De alto riesgo Hasta que se encuentra ahí Con ese corazón abierto Y tiene que usar Su pericia médica Para sanar ese corazón De repente De repente cuando está ahí Vienen experiencias Y viene conocimiento Y viene Cosas que él ni sabía Que él tenía Espiritualmente es igual Cuando Dios te ha llamado A ti a hacer algo Y tú no te glorías En ti mismo Y no confías Tanto en ti Yo en tu habilidad O en tu pericia Te das cuenta Cómo De repente la presencia De Dios La sabiduría de Dios Los dones de Dios La habilidad de Dios Viene Para que tú puedas hacer Cosas que yo no vio Ni oído yo Ni ha subido al corazón De hombre Alguien denle gloria La próxima escritura Que habla Que habla de que el justo Por la fe vivirá Está en Gálatas 3 9 al 12 Nunca puedo predicar Esto igual Dos veces Porque esto va En progreso Verso 9 De Gálatas 3 Por favor Amén Estamos bien Queremos que sean Precisos Que yo no esté Dando un verso Y me pongan Otro en la pantalla Así que los que son De la fe Son bendecidos Con Abraham Wow Cuántos quieren ser Bendecidos con Abraham Wow Y se le llama Con Abraham El creyente O con el creyente Abraham O sea que Él no era un incrédulo Los incrédulos No son bendecidos Porque todos Los que son De las obras De la ley O los que dependen De las obras De la ley Están bajo maldición Estoy leyendo De la Biblia De las Américas Están bajo maldición Oye eso Pues escrito está Maldito todo El que no permanece En todas las cosas Escritas en el libro De la ley Por qué razón Si usted trata De vivir la vida Amparado en la ley Y tratando de decir Que usted va a cumplir La ley Si usted será bendito Siempre y cuando Que usted cumpla Toda la ley Lo cual es imposible Por eso es que Jesús vino Para Él cumplir la ley En ti Esto no indica Que la ley es mala Esto no indica Que la ley La ley sigue siendo Importantísima Pero tú no puedes Justificarte por ella Uno de los propósitos De la ley Es hacerte sentir Tan miserable Con tu falta De habilidad Para tú Cumplirla Que tengas que correr A Jesús Para que Él La cumpla en ti Porque Jesús Es el fin de la ley Wow Y que nadie Versón 11 Nadie Es justificado Ante Dios Por la ley Es evidente Y voy a decirte algo Con todo respeto Hermanitos y hermanitas Que siempre me hacen Pregunta Si nadie Es justificado Ante Dios Por la ley De Moisés Que fue escrita Que fue escrita Por el dedo De Dios En piedra En tabla De piedra Y dice que nadie Es justificado Por la ley Tú te crees Que entonces La ley De una iglesia O una denominación No te pintes No te pongas Pantalones No te pongas Arete No te cortes El pelo Va a justificar A alguien Día que no Si Si porque aquí Aquí ven predicando A mi esposa O ven a las muchachas Que están aquí Y dice Y dice Esa iglesia Está llena De mundanos Esa señora Es mundana Hablando De mi esposa ¿Por qué? Porque A ellos Le enseñaron A justificarse Por la ley De su denominación O por los prejuicios Que tienen Algunos líderes Hicieron doctrinas De lo que ellos No les gusta Si a ellos No les gustan Las Que las Que las hermanas Se afeiten Las piernas Y que las tengan Como cangrejos Impóngale eso A su esposa Pero a más nadie Lo que más me preocupa Es que cuando Estos predicadores Legalistas Caen en pecado Nunca caen en pecado Con una que tiene Las piernas Como cangrejos Siempre caen Con una muchachita Que está bien Acicalada Bien 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 formada Y bien Entretejida Y bien Vamos a Dejar eso ahí Gloria a Dios Cargas Y no te pongas Esto Y no te pongas Aquello Y no te pongas Esto Una pregunta Pablo dice Ni la ley De Moisés Dios escribió No podía justificar Menos la ley De un concilio O de un pastor Barrigón No No puede Y yo sé Que hay Hay algo Que se llama Honestidad Es muy diferente Honestidad Muy Muy diferente Aleluya Porque razón Dice Porque nadie Justificado Por la ley Es porque El justo Vivirá Por la fe Y nadie Interprete Que estamos aquí Justificando el pecado El pecado El pecado No las preferencias El pecado Porque justo Vivirá por la fe Sin embargo La ley No es de fe La ley Es de obra Al contrario Mire como que La ley funciona Al que las hace Vivirá por ellas Tiene que hacer Para vivir La gracia Es el que vive Las hace En la gracia Tú vives Para hacer En la ley Tú haces Para vivir Pero el problema Es que nunca Puedes vivir Porque no puede Hacerla completa Y siempre La persona Se encuentra Nunca cómodo Y la talla Nunca puede Dar la talla Pero gloria A Dios Por Romanos 8 1 2 Y 3 Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús Los que no Andan conforme La carne Sino conforme El Espíritu Porque La ley Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Es una ley Diferente Aquella era una ley Escrita En tablas De piedra Esta es una ley Escrita En los corazones De los hombres En la ley Del Espíritu De vida Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte ¿Por qué? Oh ahí está La gran Revelación Paulina Porque lo que era Imposible Para la ley Por cuanto Era débil Por la carne La carne Impedía No es que La ley Era mala La ley Era muy buena Pero la debilidad De la carne No permitía Que la ley Se pudiera cumplir Por cuanto Era débil Pero que hizo Dios Enviando a su Hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne ¿Para qué? Oh glory Para que la justicia De la ley Se cumpliese Nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Conforme a cuál El espíritu Al espíritu De vida En Cristo Jesús Yo no adultero Porque yo vivo Para la justicia Yo no miento Porque yo vivo Para la justicia Yo no codicio Porque yo vivo Para la justicia Porque Cristo En mí Me habilita Él cumple En mí Todo eso Y cuando sucede Le doy la gloria A Él No puedo Gloriarme En nada Y sé que aún La carne Sigue siendo débil Pero Él Me habilita Y hasta Hecho provisión Por si acaso Fracaso La sangre De Cristo Yo creo Que Dios No la puso fácil Dios No la puso fácil Solo 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 los que son De la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Los que se Justifican Por las obras De la ley Se maldicen A sí mismos Porque no hay Forma que puedan Cumplir Todas las exigencias De la ley En la fe La obra completa Del calvario Los que te justifican De Dios Levanta la mano Y diga Padre gracias Que el calvario Me ha justificado Ante ti Y soy libre Y diga Soy libre Ahora El justo Vivirá por la fe En la medida Que siga viviendo En la justicia De Dios No es una excusa Para pecar Nadie malinterprete Este mensaje El justo Vivirá por fe En la medida Que siga viviendo La justicia De Dios En Cristo Dios Nos libre Aún De jactarnos De nuestra propia fe Porque la justicia De Dios Está en mí Él sigue siendo El autor Y consumador De mi fe Levanta la mano De gracia por su fe Gracias Jesús Tú intercedes por mí Cuando el acusador Me quiere confundir Con tu sangre preciosa Me haces libre y feliz Gracias Jesús Tú intercedes por mí Gracias Jesús Gracias Jesús Cántelo Tú intercedes por mí Cuando el acusador Me quiere confundir Con tu sangre preciosa Me haces libre y feliz Gracias Jesús Tú intercedes por mí La vida de fe Que agrada a Dios Voy a darle la última instancia En que aparece esta frase Y la encontramos en Hebreos 10 35 Al 3 Cómo están Mis alumnos De Escuela Posgraduada Esto no es escuela De pármulos Hebreos 10 35 Por favor Les amo mis hijos Dije que les amo Hoy cuando salíamos del avión Vi a mi esposa Y dijo Yo Panamá Panamá Y dijo Yo estoy contento Estoy en Panamá Dice No perdáis Vuestra confianza Wow Puedes perder dinero Puedes perder algo En la casa Que no lo encuentras Pero no pierdas tu confianza Porque la confianza Tiene que La palabra galardón Es recompensa Reward Recompensa La confianza La confianza No pierdas tu confianza Porque es necesaria La paciencia La persistencia La constancia Es necesaria Es necesaria Que la gota de agua Siga dando en la piedra 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 Es necesario Que esa nación Siga continuando 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 es necesario que sigas confesando lo mismo confesando lo mismo confesando lo mismo alguien me dijo pastor parece que desde que usted introdujo la oración militante como que el diablo entero se nos ha volcado encima de esta iglesia a mí también ¿por qué se le ocurrió eso? Satanás ataca lo que él teme ¿entiende eso ya? por lo tanto sigo lo haciendo siga siendo la oración militante sigue declarando que está sentado con Cristo en lugares celestiales sigue diciendo que mayor es el que te explique que esté en el mundo sigue diciendo que todo lo puede en Cristo que me fortalece sigue diciendo que ninguna arma forjada contra ti contra mí prospera alguien diga aleluya oh gloria a Dios porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará cuando eres consistente y que hace el justo en el interín como decía mi mamá más el justo vivirá por fe que es lo que va a hacer el justo desde que recibes la promesa hasta que se manifiesta no pierdas la confianza no pierdas la fe el justo tiene que vivir por fe seguir declarándolo ya Satanás no sabe por dónde darme a mí un flechazo en mi cuerpo o es por aquí o es por allá o es por allá y no tiene que ver nada con mi alimentación así que deje las causas naturales y ve al diablo aquí está riendo va a ser justo va a ser justo vive entonces si no vive por fe se muere se destruye el mismo aunque sea cristiano y si retrocediere dice Dios wow más claro nos canta un gallo y si retrocediere dice Dios no agradará a mi alma la gente que retrocede de la fe no agrada a Dios yo no dije que no son salvos yo no dije que no van al cielo algunos se van al cielo rapidito antes de tiempo pero aún así se van sin agradar a Dios yo quiero agradar a Dios aunque sea arrastrado aunque esté caído me levanto aunque esté abofeteado me levanto porque yo quiero que Dios se sienta agradado y que Dios diga de mí no se rindió buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra entra en el gozo de tu Señor oh gloria oh gloria alguien diga gloria 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 oh aleluya yo los invito hoy a ustedes a ser parte de la generación Maranata Hebreos 10 39 somos la generación Hebreos 10 39 escuchen somos la la generación de Hebreos de Hebreos 10 39 pero nosotros no somos de los que retroceden diga yo no retrocedo para perdición sino de los que tienen que fe fe para preservación del alma nunca nuestra confianza puede estar en nosotros mismos sino en el Dios que es galardonador de los que le buscan diligentemente en el tiempo de espera que hacemos es que hacemos la voluntad de Dios porque nuestra fe es probada como el oro y se sabe si tienes fe o tienes simplemente un concepto de fe y no un espíritu de fe si no retrocedes en tu fe Dios vendrá personalmente con su recompensa se te va a presentar Dios con su recompensa my God el justo vive por su fe porque lo más que él quiere es agradar a Dios cuando vives por fe preservas tu alma porque esta queda anclada en Dios ahora mismo Dios está tocando la espalda de alguna persona que tiene un dolor por este lado y ahora mismo el poder de Dios te está sanando recibelo diablo saca las garras de la espalda de esa persona y es una hermana en el nombre del Señor ahora mismo poder de Dios cuando vives por fe preservas tu alma porque esta queda anclada en Dios en quien queda anclada en Dios diga diga mi alma está anclada en Dios y en sus promesas esta es el alma recta que agrada a Dios este es el alma que muerde la promesa y no la suelta hasta recibir el galardón de su fe Satanás me tendría que romper la quijada pero yo no suelto la promesa la mordí pues su llaga fui sanado y lo suelto y viene el síntoma y viene el otro y me da palos y me asusta y me envía mensajeros proféticos que me voy a morir hermanitos que tuvieron una visión que me vieron en un ataúd y hace 10 años que ellos fueron los que se murieron mi fe no está fundada en la visión que tuvo nadie o en la profecía que alguien tuvo para mí que se profetice el mismo si quiere yo sigo mordiendo la promesa de sanidad ay pero pastor no sea tan absoluto no diga eso que usted va a durar una larga vida ya duró una larga vida y si Dios me sostuvo hasta aquí porque no puede sostenerme por lo menos 30 o 40 años más porque no creo que fui estaba estaba visitando a alguien en veranillo y porque se ríen en veranillo me encontré con una bisabuela de alguien hermano ¿cuánto se entiende? me dice 94 y me siento fuerte esperando al Señor me gusta eso me gusta eso me gusta eso llena de fe llena de esperanza gloria a Dios ¿sabes cuál es el problema? antes de la fe en Jesús ahora es fe en Herbalife Aleluya 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 Herbalife es mi pastor y todo me faltará la fe ahora es en todo tiene que ser integral son muchas calorías es contar calorías yo no cuento calorías yo cuento promesas hey glory alguien diga Aleluya perdónenme los médicos nutricionistas los sigo amando muerde la promesa en grana económica muerde la muerde la no importa yo recibo mi prosperidad Dios sabe que yo diezmo yo ofrendo soy fiel yo tengo derecho a que los cielos se abran y yo no rindo mi fe en que mi situación económica va a cambiar eso no es el avaro eso no es el materialista eso es el listo y listo no es el liso hay una gran diferencia entre el listo y liso porque el liso manipula el listo adquiere lo que dé hey glory muerde la promesa ese hijo se va se va se va salvar se va salvar se va salvar se va salvar muerde la promesa yo y mi casa serviremos yo y mi casa Yo y mi casa Yo y mi casa Yo y mi casa Oh, Gloria Aleluya Con larga vida me saciará Con larga vida me saciará Con larga vida me saciará ¿Por qué? Obedezco a Dios Honré a mi papá y a mi mamá Estoy cumpliendo la palabra del Señor Así que tengo el derecho A tener larga vida Aleluya El alma que agrada a Dios El que tiene esta fe Fundada en una gran obediencia Y en una dependencia de la justicia de Dios Y nunca en mí mismo, sino en Él Yo quiero agradar a Dios Denle un aplauso fuerte a Jesús Oh Aleluya Un grito de victoria Gente de Dios Oh, bien Están siendo entrenados Para la victoria Para hacer grandes cosas para Dios Porque no podemos conquistar Las grandes montañas Que tenemos que conquistar Sin fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Si Oh, diga Levanta la mano y diga Y diga, diga, diga Yo recibo Una impartición Del espíritu de fe Y todo lo que necesito Para hacer esa obra Dios Dios me lo provee Dios me lo provee Dios me lo provee Dios me lo provee Todo lo que hace falta Aleluya En Cunanega Dios lo provee Sin manipulación En Chilibre Dios lo provee Dios lo provee Dios lo provee Alguien levanta la mano Algo está pasando aquí Salud 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 Revelación de salud Y de fuerza Salud Salud Oh, glory Eso es Eso es Eso es Eso es Haz algo Activa tu fe Activa tu fe Activa el don Activa el don Oh, kababah Sohah Era Bababah Bababah Oh, yes Oh, yes Salud 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 Fortaleza y vida Gana babah Shaka alamah Ok, Rebe Koto Robo Shea Glory Glory Gracias Gracias Atrévate a conquistar Lo que nadie ha conquistado Con el poder creativo Atrévete a conquistar Lo que nadie ha conquistado Con el poder creativo De la fe que Dios vendió Se ha prometido Lo puede recibir Aunque hombres y demonios Digan que no es para ti Atrévete a conquistar Atrévete a conquistar Según tanto en tu visión Si con tu fe se ve No limites tú Con tu visión A tu visión A tu visión A tu visión Esta la promesa Tu fe Montañas moverá De un aplauso fuerte al Señor Aleluya Fuerte Venga Vladimir Ministra de la ofrenda De un aplauso fuerte a Jesús ¡Sí! ¿Cuántos sienten? Sienten La dinámica de la fe ¡La dinámica de la fe! ¡Grita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!